Me permitan dar a conocer que el próximo 15 de octubre se encontrará en este estado de Aguascalientes el apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García, quien es el director internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo. Quisiera antes, si ustedes me lo permiten, poderles proyectar un pequeño video de lo que es la Iglesia de la Luz del Mundo. Dicen que una imagen habla por sí sola y dice más que mil palabras para que podamos ubicar lo que significa esta asociación religiosa que hoy en la actualidad es la Iglesia, la segunda Iglesia a nivel nacional con mayor feligresía. Primero que nada quiero manifestar que el día de hoy estamos realizando la rueda de prensa aquí en este hotel Cualitín que está ubicado exactamente en el centro y en el corazón de la ciudad de Aguascalientes para dar a conocer la presentación del apóstol de Jesucristo el próximo domingo 15 de octubre en el centro de convenciones de aquí, de este lugar, que será a las 10 de la mañana. Lleva a 27 países que ha visitado a nivel internacional y ya ha visitado todos los estados del sur del país. Acaba de estar el domingo pasado en Michoacán, ahorita estará este próximo domingo en Aguascalientes. Estamos platicando con los medios de comunicación y los medios de comunicación de aquí del lugar que nos hicieron el honor de acompañarnos. Fueron aproximadamente 13 medios los que estuvieron con nosotros. Televisa, radio, prensa escrita, portales de internet que nos acompañaron. A las 8 de la mañana se tiene programado el arribo y acomodo de los asistentes. A las 9.30 el arribo y acomodo de los invitados especiales. A las 10 de la mañana se tiene programado el arribo del apóstol de Jesucristo para dar pie a una ceremonia que durará aproximadamente dos horas. Lo noté bastante interesados en el tema de la presentación del apóstol de Jesucristo, sobre todo por tratarse del liderazgo que él tiene a nivel nacional y a nivel internacional. Y preguntaban que cuál era precisamente el secreto del crecimiento de la iglesia. Evidentemente todo nos hace voltear nuestra mirada a una sola razón, al liderazgo del apóstol de Jesucristo, a su predicación, a su enseñanza, al trabajo que él viene realizando. Y eso es precisamente lo que se les estuvo manifestando. Bueno, México es un país eminentemente católico, por lo menos así lo dicen. Quizás no lo practican, se dice. ¿Habrá una crisis en la iglesia católica en impartición de sus valores para que suceda esta situación? ¿Qué hablas de la población que se encuentra en las cárceles? Mira, yo te voy a ser muy franco y muy claro en ello. El posicionamiento de nuestra iglesia es hablar de lo que nosotros hacemos y no de lo que las otras iglesias hacen o dejan de ser. Nosotros te podemos hablar de lo que venimos realizando. La iglesia en particular, el apóstol de Jesucristo, ha fomentado que en cada uno de los niños y de los jóvenes puedan estudiar alguna carrera. Si no tienen alguna carrera, aprendan algún oficio. Lo que el apóstol de Jesucristo desea es que en función de que, en medida en la que ellos tengan herramientas y elementos necesarios para poder subsistir ellos, ser mejores personas, ayudar a sus propias familias y en consecuencia desarrollarse como sociedad, evitaremos que los jóvenes puedan caer en los vicios, en las drogas y evidentemente en actos delictivos. Esto disminuye naturalmente las condiciones de que gente de nuestra comunidad pueda caer en actos delictivos. Preguntaban acerca de lo que era nuestra doctrina, de lo que es parte de nuestros principios, de nuestros valores. Preguntaban temas que pudieran ser un poquito controversiales para otras iglesias, pero que para nosotros nos hemos manejado siempre en la línea del respeto. El respeto a las autoridades, a las instituciones, el respeto a las leyes, que eso es lo que nos ha enseñado el apóstol de Jesucristo. Y sobre esa línea, fue la rueda de prensa que se desarrolló, evidentemente se quedan ellos con la impresión real de las cosas, que es que esta es una iglesia que respeta el libre albedrío de las personas, que es una iglesia que respeta a las autoridades, es una iglesia que va en franco crecimiento. Me decía uno de ellos, es una iglesia moderna. Y evidentemente nosotros sabemos que el éxito de todo esto es el mensaje del apóstol de Jesucristo, su enseñanza, su predicación, pero sobre todo su ejemplo.